y 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 en que me dijeron que iba a estar nadie más y nadie menos que Richard Branson. Y miren, hay momentos cuando toca bajar la cabeza y decir qué idiota que fuiste Ophelia. Este definitivamente fue uno de estos. Como yo tengo memoria de pollito, básicamente decidí volver a mi canal para ver qué fue lo que le dije a Richard Branson cuando lo conocí. Y no me les va a hacer una pequeña dramatización de lo que sucedió en ese momento. ¿Qué? Ay no, ay no. Ophelia, oye Ophelia. Básicamente grabé la peor entrevista que pude haber grabado. Y para rematar lo triste de la situación es que creo que en ese momento no me di cuenta. No es sino hasta ahorita que digo. A ver, para explicar un poquito qué es lo que sucedió. En ese entonces, cuando yo iba a eventos en vivo, yo solía transmitir usando Periscope, cosa que no sé si hoy en día haría de nuevo. Pero como sea, el motivo por el cual uso Periscope es porque transmite y a la vez graba en tu teléfono, que es bien pinche cool, porque si tú estás grabando algo con alguien y de puro chance tu teléfono explota o se te sale de la ventana o se te cae. Pues de todos modos queda en la nube grabado y hasta transmitido hasta ese momento que se cayó el teléfono. Solo que esta güera, aunque si bien en ese entonces era pelirroja. Dejó Periscope configurado para no guardar en el teléfono la grabación. Con consecuencia, el único registro que tuve de la entrevista del tiempito que me dieron con Richard Branson fue literal lo que se transmitió en ese momento. Y el problema donde estábamos teníamos muy, 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 muy horriblemente muy, muy mala señal. Así que me ven sentada al lado de las personas más reconocibles del mundo, haciéndole una entrevista de básicamente lo que yo quisiera hablar, porque era un evento informal, grabando a calidad patata caliente que acaba de salir del microondas. Como productora estoy triste, como youtuber también estoy triste. Por mil motivos más, también me da un poquito de chino, Ophelia. ¿Qué te pasó? Ser una persona más novata, ingenua, amable, desentendida, despreocupada e idiota. No les va a mentir, la entrevista en sí también me sobrepasó. Me metaron una personalista para una entrevista con alguien así. Del otro lado, pues literal me dieron dos minutos con él, lo cual da chance de decirle dos cosas y adiós. Tampoco es como que estuvieron exactamente esperando a la Adela Micha 2039, sino que simplemente era. Siéntale a la youtuber al lado, que grabe cositas, que lo ponga en redes y va. Y así fue. Aunque honestamente me hubiera gustado quedarme con por lo menos una buena foto, pero de todos modos. Y ojo, que aún siendo una entrevista que ya estuviera publicada en este canal, decidí rescatarla y arreglarla un poquito. A mí como que la publiqué muy bien. Tomen tontas, ahí se ven. No me importa más. Adiós, yo me voy. Alguien justo en los comentarios lo primero que me dice es cómo te atreves a subir esto sin ni siquiera ponerle subtítulos. Ophelia no se entiende nada. Y es verdad, está tan ruidoso el lugar. Pero bueno, es traigo un video del pasado solamente porque siento que en ese momento no se publicó chido y quiero guardarlo chido. Son dos minutos de pánico al lado de Richard Branson sin saber qué decir. Documentados y también para poder decir en tu cara Tyra Banks. Ya ves como la top model no tiene todo todo porque me dejan hacer videos. En fin, no sean ni más ni más. Vámonos con la entrevista de Ophelia del pasado con Richard Branson. Hi, so I'm just going to... Pleasure to meet you. I'm just going to go real quick because we do have... We don't have a lot of time. And I'm just on some streets. I just want to say... I'm going to go ahead and ask all the ridiculous questions. Because everyone was probably asking about politics and important things and I'm here for some reason. I'm just going to... So you like extreme sports and you've been doing this for a while. Have you tried the most extreme sport ever, which is to actually ask a Mexican for spicy food? I've been plucking up the courage for years. I'm just not brave enough. Fair enough. Exactly, exactly. They're almost dying when you're mad. But if you're going to offer me... If you're going to offer me to cook me some ready extreme food, I'm sure I could plug it in. I can see that happening. Second question and I will stop at that is... Why is Mexico a virgin mobile only? Can I steal some of your wine? Yes. You know it's not mine. Oh well, we'll share it. You can keep it. Thank you. We probably own a convenience store. So... I'm sorry. Is there any other virgin company that might find itself in Mexico at any moment in the future, virgin-related enterprise? Oh, now there's... You know, they did say pitch to rich, so they're pitching things actually. Look, if there are people in Mexico who've got wonderful projects where they think Virgin can help, then we're delighted to listen to their ideas and see if we can work with them. We've got one such person here who's already... Have you chosen a name for the Virgin... Is it going to be like Virgin Aliada or... It's going to be the Virgin Bank, right? The Virgin... Oh my God. Yes. Anyway, he's got a wonderful project, so if we can help, that may be the start of more relationships. All right. See, now it's your responsibility for him to try spicy food. Tacos al pastor. Tacos al pastor, exactly. Tacos al pastor. That's how it all begins here. All right. I'm just going to let everyone have to spend time with you. Thank you for that. I was told I had to bring my passport for some reason. Your passport? Yes, exactly. Why your passport? Because that's what he said. Ah. He figured if you want to talk to Mr. Branson... No! Oh, wait a minute. I've just been given this jacket. I've got to show the bag. Yes. That is very beautiful. Very beautiful. All right. Thank you. Thank you for coming to Mexico. Thanks for having me. Cheers. Cheers.